Las actividades adjuntas al proyecto Yacha y Ciudad del Conocimiento continúan. Este jueves la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología llevó a cabo el taller de socialización de la propuesta de fortalecimiento técnico de la industria textil del cuero. Es la repotenciación del Instituto del Cuero que ahora va a tener la capacidad también de cubrir la demanda en textil. Es decir, ¿cuál es la lógica? Cubrir las ofertas que en este momento de desarrollo local las tienen el Cantón Antonio Ante y el Cantón Otavalo para potencializar sus capacidades en la formación técnica y tecnológica. Los estudios realizados permiten conocer la factibilidad de la fusión de estas dos actividades textil y la del cuero en la condensación potencial de un solo instituto. ¿Qué significa eso? Básicamente el formar un gran talento humano, un grupo de profesionales que sepan hacer las actividades productivas y lo sepan hacer de la mejor calidad y lo sepan hacer con la tecnología que de punta que nosotros vamos a empezar a impulsar desde el proyecto IACHE. Esto implica la búsqueda de profesionales conocedores de las ramas que son potencializados a nivel de la provincia de Imbabura. Bueno, básicamente les estamos presentando cuál fue el factor de resolución para escoger los institutos, cuál va a ser la oferta académica que van a dar estos institutos. Para lograr la socialización estuvieron presentes en el acto los alcaldes de los cantones de Antonio Ante, Urcuquí, Cotacachi y Otavalo. Además se dio a conocer las características del Instituto Textil del Cuero, las fortalezas y la forma de trabajo que se llevará a cabo. El Instituto del Cuero y Textil va a potencializar las capacidades de manejo de la maquinaria, pero también va a potencializar la operación para ser de alta calidad. Por ejemplo, vamos a tener tecnologías en diseño de modas, que es fundamental para mejorar las capacidades productivas de todo el sector. Daniela Suárez afirma que se brindará también un giro a lo que se ofrece actualmente en los institutos técnicos. Potencializarlos es el objetivo. Estos institutos técnicos tenían una oferta que no correspondía a los requerimientos de la población y del desarrollo, es decir, la mayor parte dedicados a administración de empresas. Nosotros ahora los vamos a reorientar en las capacidades técnicas y tecnológicas que demanda este sector, esta parte del país, que es la provincia de Imbabura, para que se potencialicen sus capacidades de desarrollo. Los colegios técnicos no van a ser solamente seis años, va a haber un año más de especialización, o sea, serían siete, pero ese último año va a estar estrechamente vinculado al trabajo. Por su parte, el alcalde de Antonio Ante afirma que el progreso alcanzado por el reconocimiento de las actividades productivas, características de cada zona, debe ser sustentada. Esto se realiza con la creación del Instituto Textil del Cuero. Y obviamente, pero ese progreso hay que darle sostenibilidad, hay que seguirle apoyando y asuntos o proyectos como este ayudan muchísimo a esa proyección a largo plazo que debe tener la industria textil, en este caso del Cantón Antonio Ante. Con imágenes de Edimafla, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.